¡Suscríbete! Explotamos esto de aquí arriba Ahora lo vamos a enseñar en cuanto matemos a este creeper Vamos a meterle un flechazo Ahí está, no ha hecho falta darle más Aquí es donde murimos en el anterior episodio Y como veis todo está explotado Ha aparecido y hay una bruja Que vamos a intentar matar en cuanto se esté quieta Porque no quiere gastar flechas tampoco Y es muy impredecible lo que va a hacer una bruja Bueno tío, pues te voy a matar ya así normal Porque es que me tenía ya un poquito cansado Así que vamos a coger estos bloques por aquí Pin, 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 pin Que ellos querían que yo explotara esto Así que lo he hecho Uy, uy, uy Que de no haber nada tienes 300 ¿Veis? Aquí hay otro Esto hay que taparlo ya Otra araña invisible Ya es la tercera de la serie, no, la segunda o la tercera Esto hay que taparlo todo Porque si no nos caemos Y nadie quiere caerse Oye tío Madre mía ¿Cómo empezamos el capítulo? Esto está más roto que yo que sé Vamos a hacer así El pantalón está también muy roto Esto mezclándolo Tenemos un pantalón medio nuevo Para sustituirlo en cuanto se nos rompa Que estés de prote 3 Un break in 3 Ese pantalón convendría incluso arreglarlo Porque es el mejor pantalón que vamos a tener En mucho tiempo Así que si nos dropean Voy a guardármelo Y si nos dropean un pantalón de oro O si encontramos un pantalón de oro Sin encantamientos Lo usamos Por aquí hay un spawner de arañas Que me está tocando mucho las narices Aquí está Porque no paran de lanzarse mi araña Y no puedo romper ese spawner Que es el que quiero romper Así que vamos a empezar Metiéndole un flechazo a ese Otro flechazo a ese Un flechazo más a ese Bajamos por aquí Así Y así Genial Y vamos a matar al arquero Y veo ya la lana Genial No Me han tirado Los arqueros son lo peor Tío Lo voy a decir siempre No había otro Si está aquí Ahí ya está Aunque muera el arquero Y a los demás me da igual Como si vienen detrás mía Sabéis Hacemos así Un parkour medio rápido Escucho otro arquero No me agrada eso Así que voy a seguir esperando Vamos a matar a este Vale Mada al final Eran dos Era complicado Evitar a las dos No El cofre Ahora no vamos a poder Contemplar Como de bien ordenado estaba Oye tío Vale ya Oye que muero Como me debo Estoy muerto otra vez No Muerto Por caída Tío Como quitan Como Qitan vida Eh Hostia tío Como me Como me han reventado Vale Estrategia Eh Me llevo Todo esto Diez zanahorias Y con esto Me las tengo que apañar No tengo bloques Escucho un zombie Tío No se ni donde Ahí arriba Vamos a matarlo Porque si morimos No queremos que nos mate Eh vale La estrategia es Spamear flechas Así que vamos a coger aún más flechas Vamos a coger aún más flechas Vamos a coger todas estas flechas Este arco que era de flame Vamos a poner a spamearles Hostia tío Otra muerte más No me lo puedo creer Que fracaso Morir en la tercera lana Dos veces seguidas En el mismo sitio Eh He muerto Donde ha explotado la tenete Por caída Y he muerto Donde Donde me ha explotado el creeper Vaya He muerto dos veces En el mismo sitio Se podría considerar un fracaso Esta lana Eh Porque es que He muerto demasiado Subimos por aquí rápidamente Ahora a la izquierda Pasamos el puente Llegamos a la fortaleza Oye porque es solo Vale que tengo dos stacks de flechas No me he dado cuenta Fuera eso y fuera eso He muerto por aquí abajo ¿Verdad? Que coraje tío Haber muerto Dos veces en el mismo sitio Es que también voy muy a lo loco Eh Este hay que matarlo ya Al final no hay nadie aquí tío Se han despauneado todos Vale Hay que pillarse un cofre o algo ¿Dónde hay un cofre tío? Más Me lo hago rápido Es que se te tiran A la cara Menos mal que estoy rápido Si no No vamos por ahí A ver Así Uff Que coraje tío de arañas Vamos a dejar todo esto por aquí No Buah es que no se puede No van a parar de aparecer los mobs Vamos a dejar todo esto por aquí Flechas por favor Y vamos a recoger El resto de ítems Que ya no se ni donde están tío Joder Macho Me voy a comer una de estas tío Vale Ya no quedan más ítems míos ¿No? Por aquí Vale Recogió todas las cosas Joé tío Como he muerto Dos veces De una manera súper tonta ¿Y sabéis por qué? Porque me ha picado la araña de veneno Si no no hubiera muerto seguramente La araña de veneno Me ha ido quitando medio corazón Poco a poco Todo el rato Ahí está Vale Esta espada no la queremos Este es mi super arco El arco de flame Estos que te traquean desde Con mil bloques Y son imposibles Vamos a ver Estas botas son mejores Mira tío El que quiera subir No va a poder Así os lo digo Vale Super arco Espada con un breaking Más arañas Que aparecen de la nada O habrá un spawner por ahí arriba Y no lo conozco Es que algo tiene que pasar por ahí Vale Eso no quiero nada ¿Verdad? Quiero mi comida por aquí Quiero mi pico por aquí Quiero mis bloques por aquí Quiero mis antorchas por aquí Quiero mi manzana de oro por aquí Y yo creo que con eso Me voy a pillar el mechero Que es uno de hierro Ya está Esto y esto Se mezcla y se pone Y ya podríamos volver A donde nos han tirado Tío Es que Dios Es que sois una pesadilla Vale Venga vamos a seguir Señores Si seguro Tiene que haber un spawner de arañas Por aquí Que está Mal iluminado O algo Y no he encontrado Veis aquí está Tío Que asco De verdad Y ahora no podemos salir Vale Sabía que tenía que ser eso Un spawner de arañas O algo Ese voy a pasar Tío Adiós Y ahora vamos a volver A dar toda la vuelta Hasta llegar a la lana Que ya hemos visto Hasta la gulrun Tío Lo que pasa es que no nos puede acercar Todo por la araña de veneno No llega hasta ahí la araña de veneno Y no nos hubiera pasado nada Pero bueno Así son los CTMs En un CTM se muere Espero no morir más veces También es que voy muy a lo loco Señores Y eso es un defecto mío Que me gusta Ir a lo loco En vez de ir pensando las cosas Hasta luego Se quiere tirar a por mí Y al final no ha podido Vale ¿Veis? Y ahora ni un mo Vale Rompemos este spawner así Ponemos aquí una antorcha A este le hacemos tal que así Y tal que así Aquel igual Vale chavales Disculpadme por ese corte Ya estoy Y vamos a ver Este zombie Este es el que yo estaba buscando Genial Ahí está Escucho un Enderman también No paran de aparecer los mobs Son algo que No entiendo ¿De dónde saldrán tantos mobs? De aquí Vale Este fuera Aquí va a haber otro ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenía que haber otro spawner Vamos a iluminar esto un poquito Y por aquí tenemos La lana magenta Oh yeah Oh yeah Vale Bien matado al Enderman Y no hay ningún objeto más Ningún cofre aquí Ni nada Es que yo creo que el cofre Era el que nos explotó aquí Y lo hemos cogido automáticamente Ahí está Eso fuera Por aquí podemos acortar camino Que es lo que vamos a hacer Para bajar Venirnos por aquí Y volver a casa Otra zona menos señores No ha habido ningún pollo misterioso esta vez A ver si encontramos alguno más Yo espero que sí Y cuarta lana finiquitada Vamos a dejarla aquí en el Ender Chest Pin, pin, pin Ya tenemos tres lanas La White, la Orange y la Magenta Perfecto Vamos a dejar por aquí cositas Como todas las flechas que hemos pillado Con una nos sobra Esto fuera Esto fuera Esto fuera Armadura vamos muy bien No queremos nada de armadura Este pantalón Está chetado Vamos a dejarlo aquí como chetado La poción de fuerza Hubo un hueco tío Pero yo que sé Aquí están las demás patatas Podemos dejar por aquí Porque con esto nos sobra de momento Esto fuera Vamos a con esta madera Hacernos Un, dos, tres, cuatro Así Nos va a faltar un poco de carbón Un, dos, tres, cuatro Cinco Ah no, no nos faltaba carbón Bueno, da igual Hacemos así Con esto y con Esto Así Nos faltan bloques Eso sí que nos falta Y bloques no tenemos en ningún lado Lo gastamos todo en la zona esta de De la lava Esto por aquí La pala no la queremos El hacha Vale Y con esto Me voy a llevar esto como bloques Y yo creo que no necesitamos Nada más Un arco de power Vamos a hacerlo aquí No lo queremos Y ya está Muy bien Vamos a la siguiente Que es la Lashwood Sanctuary Y es La lana Light blue Que es la cuarta Y la última De esta intersección Anda mira Vuelvo a hacer el panorama Como Como el que era ¿Os acordáis? A ver si no me deja ningún cofre Si no me gusta mirar bien todas las zonas Por si me dejo algún cofre No hay nada por aquí Perfecto Porque No sé Siempre se puede uno dejar algo Hay madera Lo cual me agrada Porque eso quiere decir que Este parece que va a ser como el pantano ¿No? Porque estos árboles Son como pantanosos Puede ser No sé A ver que son de De selva Todos lo sabemos Pero No sé He visto el spawner Tío Que asquerosillo El manmaker Mira donde lo ha puesto Para que no se vea Eso no me gusta Tío Que no señalicen los spawners Hostia Hostia Vale Ya me acuerdo de esta zona Vale, vale Stone es fácil La cabeza Y ping Genial Lo que sí que me estoy dando cuenta ahora Que puede que nos falte Es una espada En condiciones Así que vamos a pillarnos Toda esta maderilla Por aquí Vale Vamos a pillarnos Esta maderilla Por aquí Vale Un toque Esa araña Estaba ya tocada De antes Sí Esto es como pantano ¿No? Y decía En la torre Orquídea azul Tesoro Algo así decía Oye Yo al enderman No lo he mirado Tío Yo no he mirado Ningún enderman Madre mía Lo que me ha quitado Pues nada Pongo una enderpearl Que me llevo Mira que bien Vale Vamos a venir por aquí A ver Ponía En una torre Orquídea azul A ver si hay Alguna orquídea azul Por ahí Veo flores blancas Veo solo flores blancas Un arquero encantado Por ahí No creo que cunda De ir por esta zona Porque no veo Ningún cofre A simple vista Ah sí Sí Ahí hay uno Vale Esa zona Va a haber que bajar Y ahí nos vamos a dejar Bastantes antorchas Tiene pinta Vale Menos mal que no ha salido Solo uno Vale Y ahí que hay Un enderpearl Lo cual está Bastante Bien Nos podríamos poner Las enderpearls En el inventario En plan Por si nos pasa algo Vale Oh esto se cae Ah vale Esto es como si se hubiera caído Como que hay que seguir para allá Por eso está este cofre Ah no Vale Podríamos bajar por el cofre Pero ¿Cuál es el camino natural De bajar por el cofre? ¿Sabéis lo que os digo? También molaría subir a esto Porque arriba puede haber algo Y desde ahí arriba Podemos mirar si hay algo En las otras torres Y gastar un enderpearl Para subir Como que no A ver Tenemos madera de sobra Puedo usar esto Y ya está Vale Tiene que dar poco Para llegar arriba ¿No? Digo yo Vale Y en efecto no hay nada Uf Y un boquete aquí Que cae hasta Abajo del todo Y hemos cogido Un montón de piedra De esta Vamos a tirar la mierda Como siempre Aquí arriba no hay nada Aquí no hay nada Allí no hay nada Allí no hay nada Allí no hay nada A ver que yo lo veo Sin zoom Pongo el zoom Para vosotros ¿Vale? No estoy haciendo Ningún tipo de trampa Mira las cascadas Por si hay Antorchas rojas En señal de que esté ahí El pollo De esta zona O algo El pollo Oculto Ya sabéis Y vamos a bajar Porque aquí Por arriba no hay nada De la torre Encima de la torre Ya hemos visto Que no hay nada Vale Ouch Ok Ahora habría que bajar aquí Claro está Vamos a bajar Ya está Y primero evacuamos Toda la zona de abajo Y luego ya Cuando acabemos Vamos a poner la zona de arriba Aunque yo creo que Lo más sencillo Y lo más rápido Sería Bajar Pillar rápido Los cofres Y pirarse En vez de Ir iluminándolo todo Porque como podéis ver Está lleno de mobs Y no Más que los mobs El problema yo creo que serían Los Que hay mucha zona Tío Y está todo muy oscuro Au Flecha es lo que me ha quedado Como es una zona muy extensa Se puede huir de ellos Sin mucho problema Si encontramos la orquídea azul De la torre A este lo vamos a matar Porque si no El spawner no lo vamos a romper En la vida Vale Hostia una vacaseta Araña de fuerza ¿Sabes? Ahí hay algo Ahí hay algo Lo he visto ¿Pollo? No Chirbenizor de Madman 32.541 Menos 32.620 Eso da un número negativo Tío Smite 3 Looting 2 Un breaking 1 Guay Un item secreto Y dos pociones Que son de Velocidad 8 minutos Y fuerza 3 minutos Vale Smite 3 Looting 2 Un breaking 1 Si le metemos otra de un breaking Sería una buena espada Tío Porque smite 3 Mataría mucho Vamos a usarla Tío Mata de 2 hits Coño Se le ha matado un crítico Eso ha sido Bastante efectivo Punchy power Vale Esa bruja No queremos que se venga con nosotros Estoy spawneando muchos mobs Aunque realmente no necesito romper los spawners ¿Verdad? ¿Eso será una bruja? Eso es una bruja La bruja es lo que nos puede joder Como la bruja nos eche lentitud O sobre todo como nos eche veneno Le hemos liado muchísimo Estoy mirando así por encima Tío A ver si hubiera algo El tiempo no cambia Siempre de noche Vale Vale Me acaba de echar veneno Es lo peor 20 segundos de veneno Vale Hay 2 cofres Hay que pillar Y el de allí 3 Hostia tío Se ha llenado de brujas ¿Qué es esto? Vale Y la vaca se trata aquí Pero como no tenemos cubo No podemos curarnos Vale Hay que pillar De momento 3 cofres Ese que hay ahí O sea Eso no es un cofre Pero hay uno por aquí Lo vamos a pillar Y por allí había 2 Vamos a pillar Los 3 cofres Por eso sería matar A los mobs Con el arco Porque tengo infinity Y tengo un montón de usos Y no me Es ningún problema Matarlos Vale Con power 3 Se mueren super rápido Tío Creeper 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 Este fuera El arquero es el que me preocupa Seguimos avanzando Seguimos avanzando poco a poco La araña Vale Este cofre era el arco este De power punch Braking Creeper Esta Que antes no me ha hecho nada Pero ahora me lo puedo hacer Así que la mato Es que hay spawners de brujas Tío Los spawners que hay Son de brujas No suelta las botas No sé yo si las botas esas Tendrían algo Es que el suelo es como de pozo El tío No parece Parece que sí Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí de todas formas Señores Porque llevamos ya Un episodio larguito Y ya va siendo hora De cortar Así que vamos a Acabar ya el episodio Señores Espero que os haya gustado Vamos a matar a estos Para acabar Este muerto Y este muerto Así que nada Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos en el próximo Así que venga Hasta otra